¿Qué es Chelo García Cortés? Sí, la gente me lo dice, a ver si necesito un poco de ayuda, o sea, más que una cangur yo tengo una persona que está en casa y entonces cuando yo no estoy pues está con los niños, pero ella está básicamente. Para la casa, porque a mí me gusta mucho estar con mis hijos, pero si duermo en Madrid y al día siguiente pues está con la bebé o también está mi suegra o mi madre, pero realmente sí que necesito ayuda, es un lío que te crío. Y además estos hijos son del teu novio de toda la vida, ¿no? Desde los 20 años. ¿Eres tradicional o cómo es eso? No, que se ha dado, se ha dado, porque yo te digo que no me importaría nada haber tenido otra vida y haber estado con, como estos que dicen, he estado con 3.000, como Maite de la Hermana, he estado con 3.000 negros, medio negros, pues tampoco falta, ¿no? Puede ser de todos los colores, pero sería otro tipo de vida, no es que yo sea súper tradicional de con el que estoy, me caso y tal. Estuve con un chico antes de mi marido, que estuve 4 años, luego conocí a mi marido a los 20 años y es que me llegó, digamos, mucha química, pues mira, con Jorge, pero con sexo, ¿sabes? O sea, y con muchas cosas más, ¿sabes? O sea, muy divertido, muy amigo mío, luego lo dejamos, que este es mi gran hit, ¿sabes? Nuestro gran, siempre lo contamos, porque si no queda muy patético, y entonces lo dejamos de los 25 a los 28, y ahí pues hicimos algunos pinitos, que siempre, bueno... Sí, siempre está bien, que la vida, claro, claro, claro. Que en aquel entonces no pasaba nada tenerlo de otra vida, pero ahí quedas muy mal, entonces yo siempre digo, no, no, pero estuve 3 años, ¿sabes? Que tampoco es que hiciera grandes cosas, pero viajé con amigas, tal, cual, tuve algún noviete por ahí, pero la verdad que no me ha hecho falta, ni me hace falta, y yo me veo con él de por vida, ¿sabes? Cuando estás enamorado y estás bien, tampoco, ¿no? Yo estoy, la verdad, que muy feliz. Sí, es importante ver una persona a la que tenga esa compenetración, ¿no? Porque verás, Tartamé, es desvintante. Y me sigue gustando, y nos reímos juntos, y tenemos el mismo proyecto, yo creo que para estar tanto tiempo con una persona, tienen que gustarte las mismas cosas, un poco coincidir en la educación de los niños. Ahora estoy haciendo una sección de maternidad en la radio, y es que estoy en modo madre, y es verdad que para seguir con una pareja, aparte del amor y la química y todo eso, puedes estar muy enamorada, y la química y tal, que como tengas una manera diferente de llevar a los niños adelante, aquello se puede romper, ¿sabes? ¿Cómo eres tú, como madre? Porque yo ya no me acuerdo de qué discutía con mi marido antes de tener hijos. Pues como madre soy... ¿Eres patidora o eres así? No, 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 a ver, soy un poco patidora, lo normal, lo normal, tampoco soy súper arreo. ¿Tienes dos horas de la digestión? Ay, no, abrigas la nevera descalzo, que no sé cuántos. A ver, la nevera descalzo no, porque me da muchísimo miedo, aunque las neveras de hoy en día no es lo mismo. Hay ciertas cosas que se puedan ahogar con algo, pero no soy tan patidora, y tampoco soy súper arreo. Soy una mitad, un intermedio, que es como también es mi marido, que la educación que intentamos dar es con mucho amor, pero con autoridad, ¿vale? Entonces, no aquello del niño es el rey de la casa, no, no, el rey somos nosotros y él es un súbdito. Que tiene que, hay unas normas en casa, sí, pero tampoco pasándonos, o sea, luego cuando toca saltar en la cama, leerles cuentos, hacerles cosquillas, cuando toca divertirse a lo loco, pues nos divertimos. Son chiquets, es que son chiquets, claro. Pero, son chiquets, pero son futuras personas, y entonces hay que educarles para que, el otro día hice una de mis charlas de maternidad, fue sobre los valores, ¿sabes? Bueno, fui a una charla de valores y yo la transmití en la radio y luego dije como yo lo hacía, que yo meto la pata sin parar, ¿sabes? Y entonces eso, pues hay que enseñarles a ser generosos, responsables, al estudio, o sea, tener hijos es un curro también que tienes. Sí, 24 horas, es que el que no lo piense así, o sea, es un trabajo más, entonces hay que dedicarles todo el tiempo que se pueda, pero sobre todo que ese tiempo no es dedicarle tiempo, lo tengo aquí, estoy con él, estoy con él. No, es que ese tiempo tienes que inculcarle valores, pan, pin, todo el rato, y al final, yo que estoy más con ellos que mi marido, pues siempre la madre que está más, suele ser la que estás más ahí, pin, 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 pero luego lo agradecen. Ta madre, a tu y a tus germans, vos va educar, t'incantesa, era que fereu un poco que vos rotara, ¿no? Sí, esto sí, esto sí, mi madre la verdad que lo que pasa es que era una manera de educar, mi madre era viuda, tenía tres hijos, tenía que trabajar todo el día y estábamos allí un poco, pues eso, pero luego cuando llegaba hacía de padre y madre. Y no nos reñía en exceso, pero tampoco nos daba premios, ¿vale? Entonces, la educación de mi madre a mí me pareció muy buena por eso, porque yo estudiaba porque sabía que tenía que estudiar y mi madre me decía, a ver, si quieres algo en la vida, yo veía su ejemplo, que se había quedado sin mi padre, que mi padre era notario, y ella realmente se quedó sin mi padre y tuvo que buscarse las castañas, se montó en unas tiendas, Farruc, que todo el mundo las conoce aquí en Valencia, Escarpeto, empezó así, y trabajó en la consellería, o sea, se sacó para que pudiéramos tener el nivel, no tanto como si mi padre hubiera seguido el notario, pero que pudiéramos tener buenos estudios, pues la tía me dijo, mira, todo lo que yo me he sacado, es que tu vida no puede depender ni de un marido ni de una familia, porque todo se puede caer y tú eres el que tienes que salir adelante. Entonces yo aprendí del ejemplo de mi madre sobre todo, porque lo que más aprenden los hijos es del ejemplo, del ejemplo de ver que ella misma se había sacado a ella y a nosotros para adelante, pues esto. Y no recordes eso en pena ni en llástima, ¿no? No, 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 ella nunca nos transmitió pena ni lloró delante de nosotros, ni nada, nos hablaba nuestro padre muy bien, siempre con una sonrisa, que maravilloso era, que fantástica y tal, pero nada. Y luego, por lo que decías de Asa lo bajado, pues nos dejaba, mira, una vez iba a pintar la casa, que eso lo voy a hacer yo, y se lo conté a unas amigas, pues hay que hacerlo, iba a pintar la casa, seguro que a nadie se le ha ocurrido, que vas a pintar la casa y dices, mira, pues justo antes de que entren los pintores, mis hijos que me rayen, que me pinten todas las paredes. Pues yo recuerdo aquella fiesta de la pintura como brutal. Luego en Navidad, que ahora se lleva tanto, seguro en casa de Carmen Topete. Hola Carmen, no, es muy simpática, pero es verdad que se empeña todo el mundo en tener la casa como si fueran los de Lola y sacarte la fotito con las bolas de la tal cual, pues yo creo que la Navidad tiene que ser más salvaje. Mi madre nos daba espumillón, que es lo más sortera que hay, ¿sabes? Y entonces cogíamos el teléfono con espumillón rojo, los cuadros con espumillón, todo, pues esa es la Navidad para los niños, el que esté todo bonito, pues bueno, sí, la foto queda ideal, pero yo soy más del rollo de mi madre, de que da igual, vas al chino, cuando te coges una caja de espumillón y a poner espumillón por toda la casa. Eso sí que son unas buenas Navidades, eso sí que los niños lo recuerdan bien. Eso es un ejemplo de, yo creo que hay momentos para salvajar a los niños y que se lo pasen teta y hagan de niños, y hay momentos de autoridad que mi madre ha tenido muchos, de si no estudias será por ti, te encerrabas en el cuarto como diciendo, es que si no estudio voy a acabar pidiendo abajo de casa. A tu això de no ser sempre en el postureo, vull dir, ser natural, vull dir, a voltear mostrar tal com som, t'agrada molt, ¿no?, porque en las xarxes socials también, si un día te haces pel matí, ¿no?, y encara estás en la cara para llevar, el fas la foto, la puxes jaú, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho también que vean la otra parte, ¿no?, o sea, que quieres de todo. O sea, como... y mi parte cómica, que me encanta, la saco mucho por las redes, porque me dan la oportunidad. Ahora, por ejemplo, yo me invento continuamente cosas, me invento historias, me invento... Ahora, en el debate de Gran Hermano tenemos la grada de VIP, y es verdad que somos 30, bueno, la grada de la calle, la grada VIP, la grada de los... Y hablamos muy poco, tú sabes todo lo que tengo yo por decir, aquí me dejas hablar mucho, estoy muy contenta, ¿sabes? Pero entonces yo me he inventado ahora la grada de mi casa, ayer la grada de mi cama, y desde la cama... Si te veis que fas vídeos, contan tus cosas, ay, rapidetes de Gran Hermano y opuges, ¿no? La gente le entretiene, se lo pasa bien, me da el me gusta, cuando yo veo que hay gente que no le da a ciertas maneras, pues entonces cambio el rollo, les gustan los videoclips, les gusta tal... Esto es como un canal de televisión para mí, y yo voy haciendo cosas, ofreciendo, y veo lo que tiene más audiencia, lo que tiene menos, y... Qué estrés, ¿no? Por ahí voy tirando. Pues sabes lo que pasa, que las redes es una cosa más, es un trabajo más, y hoy en día es como el punto de valenciano, que a mí me lo acaban de quitar, ¿sabes? porque no hablo valenciano hoy, pero el punto que te dan por valenciano, por inglés, o por lo que sea, pues ahora te lo dan por las redes también, es un punto más en tu currículum y en tu carrera. Entonces, hoy en día, para acoger a personas para trabajar, dicen, a ver, ¿cómo están redes? De hecho, hay una persona en Mediaset encargada de ver cómo estamos en redes, cuántos seguidores tenemos, un poco, ¿sabes? Claro, si tú tienes 100.000 seguidores, yo ahora en Twitter voy a hacer 300.000, o sea, jolín, pues es una cifra, ¿no? Es un business también eso, la gente que nos dediquemos a estas cosas. Claro, yo no sé si me están viendo la teta mucho, pero bueno, en la época del tomate... No pasa nada, yo necesito audiencia. Teta, 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 teta. Mira, cuidado que en el Instagram a Núria Roca li van censurar un mugró. Sí, ¿qué pasó? Era una foto que se va a fer ella en l'ombra, y en el perfil de l'ombra se veía el mugró, vull dir, era el reflex del mugró, era encara més platonic, era el mito de la caverna, era el reflex. Yo sabía que le habían crecido algo, pero mira, no sabía que era esto. Jolín, pues la verdad que no sabía. ¿Cómo ha crecido tú? ¿Mes joveneta, un Instagram o un...? ¿Había sido un youtuber? A lo mejor... Yo no hubiera llegado a Telecinco, para empezar. A ver, si no hubiera llegado a nada. Bueno, a ver, yo... ¿Había sido un youtuber a lo mejor, Carmen? ¿Tú en esta casa, desde tu salón? No, a lo mejor sí, a lo mejor hubiera sido como ahí... Pero a costa de que, yo qué sé, yo pasé una infancia sin todo esto, genial, bueno, una infancia, una juventud, muy divertida, me subía a podios, me bajaba, me ponía al revés, tenía mis resacas, o sea, he sido festeleta, me lo he pasado muy bien. Ahora luego sacaba notazas, entonces, mi madre no me podía decir nada. Llegaba con el sol, pero luego estudiaba y estudiaba, y cuando acababan los exámenes, pues me iba de juerga. Y me lo he pasado muy bien, y me alegro mucho, y doy gracias al cielo, de que no haya habido redes. No sé si hubiera sido youtuber o lo que sea. Igual sí, pero me gustó mucho mi juventud incógnita. ¿Dies això que te agrada molt, el sentido del humor, el monol, no sé si ho has intentat alguna volta? Yo te veig molta viscòmica, Carmen. La tengo. Yo creo que es una cosa que tens desaprofitada, en el sentido que crees que tens ese potencial, pero el Basile no te lo acaba, això de traure, ¿no? No es que no me lo acaba de traure, yo pienso que él sí que sabe que valgo para eso, ¿sabes? Él lo sabe, de hecho una vez me funciona en escenas de matrimonio, pero en este momento, en Telecinco, tampoco hay, ¿te acuerdas cuando estaba cámara café? Yo creo que tampoco hay el espacio idóneo para que yo desarrolle eso, pero yo creo que llegará, o que a lo mejor si no es un espacio exclusivamente cómico, a mí es que no me hace falta, yo me encantaría, por ejemplo, presentar un programa en el que yo pudiera soltar mis cosas, ¿sabes? Y meter humor. ¿Cómo es que continúes viviendo a Valencia, que no has cambiado de residencia, tienes edad a Madrid, por ejemplo? Pues mira, estoy viviendo a Madrid 10 años, pero me quedé embarazada, tuve mi hija, y a los 3 meses se me vino a Valencia, no porque tuviera hija, sino porque salió el AVE, entonces ahí sí que estaba Camps, ¿no? Entonces entre Camps y yo detrás, digo Camps, por favor, un momento, que yo también quiero inaugurar esto, entonces yo inauguré el AVE, y entonces a partir del AVE he sido feliz, porque Madrid es una etapa para conocer, sobre todo yo también estudié en Madrid un máster, en la época de los 20 y pico años, 30 incluso, pero luego ya a mí Madrid se me quedaba un poco grande, no está mal decirlo, pero a mí me encanta Valencia, y Valencia no es que se me quede pequeña, pero al revés, Valencia es la ciudad ideal, es que lo tiene todo... Yo digo en todo, es que vivimos así, yo digo en eso, ¿sabes lo que pasa primero? Es un pueblo grande, siempre, es un pueblo grande. Pero es que es la maravilla, porque Madrid, siendo tan grande, al final la gente vive en barrios, cuatro calles, entonces tienes que ir a un barrio donde tengas amigos, porque solo vas a ir al cine de ese barrio, y tal, entonces al final tanta Madrid, sí, un día vas al teatro, es todo tan caro, y luego además vivir en Madrid es carísimo aquí, me sale rentable porque la gente dice el AVE, pero yo el AVE tengo el chollo, tengo el bono AVE, que ya te hacen un descuento por los 10 viajes, y luego familia numerosa, con lo cual me sale el viaje, voy casi como en monobús. Es familia numerosa, claro, entonces luego quiero que mis hijos se críen en Valencia, porque me parece que no hay ciudad mejor en el mundo, y no hay clima mejor en el mundo, y yo amo esta ciudad, amo esta ciudad de una manera que no te puedes ni imaginar, mi madre es gallega y mi padre era valenciano, y yo no concibo que mis hijos se críen en Madrid, o sea, si luego se quieren ir a estudiar allí, vale, pero yo quiero que se críen aquí, es que, ¿qué os voy a decir a los valencianos de Valencia? Es que lo tiene todo, la luz, las flores, las mujeres guapas, el amor, todo. Eso está clarísimo, tú una dona guapa, una dona muy valenciana, una dona de todo terreno, una presentada de todo terreno, yo creo que farías muy bien humor, monólegs y cosas de estas, pero, fixa que yo creo que donde se ve realmente que un presentador realmente fusta, es presentando los teletenda, así que, por favor, cap salera. I recorda que si vols guanyar un smartphone d'última generació, no més cal que piules sobre l'entrevista d'esta nit amb el hashtag ElSelfieMyWigo. L'autor del tuit amb més retuits se'n portarà un fantàstic mòbil MyWigo. Efectivament, Carmen, jo crec que on se veu la válua d'un presentador, un tot terreny, jo crec que tu ho vals, és el teletenda. Una port, una port. No, tranquil·la, tenim aquí tres capses, Carmen no sap el que n'hi ha a cada una d'estes capses, simplement les anem a la hora obrint i tu les has de vendre. Molt bé. ¿D'acord? Me meto dentro del papel... Entenem del personatge de teletenda. Soy perfecta. Hey, hey, hey. Hey, Carmen. ¿Quién s'has portat? Uy. Ay, mira, aquí tenemos una cosita para hoy. Estamos todos atentos, todos allí, no os mováis. Es muy importante, ya sabéis que los premios, bueno, los premios, hay premios que dan con el artículo que vamos a vender, pero siempre son muy buenos y siempre hay que observar atentamente. Vamos a ver lo que tenemos hoy. Maravilloso, maravilloso. Bueno, aquí tenemos... Una figureta fantástica. Una figureta fantástica con dos pardalets monísimos. ¿Esto qué es? Esto es un cuco, lo que se dice un cuco. Falta el reloj porque el reloj lo pones tú. O sea, esto llega a casa, le pones el reloj y va estupendamente. ¿Qué va a cantar el pájaro? Canta tú, porque hay que cantar más. Canta, canta, porque tenés a las 100 primeras telefonades. Esto es. Dos. Lo pones para allí que queda más bonito, ¿vale? Ah, muy bien, gracias. Entonces, lo puedes regalar a un amigo ahora que viene Navidad, te ahorras el regalo porque te lo regalamos. Parla. 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 Parla de aquella manera. O sea, es una pasada. No, no, no. ¿Dónde hay que darle? No, es un botón, es un botón que no es ya ahí a pegarle. Bueno, maravilla donde las haya. Muy bien. Aquí lo tenéis hecho de un material que mejor no decir porque vale más de lo que el material es. Pero llega a tu casa en 24 horas, lo tienes allí, incluso antes. El repartidor está deseando porque nunca ha entregado ninguno, nunca nadie lo ha querido y está deseando salir con la motoreta. Está ahí el señor en la moto ya, en la destiné. Entonces, por 100.000 euros, llame ya, le regalamos otro. Es maravilla. Muy bien. Yadro ya no, ahora sí se lleva eso. Modé, modé. ¿Qué te dices así, Carmen? Pues ahora tenemos aquí el producto, el artículo estrella de la noche, por favor. Una pañoleta, un pañuelo que va con todo. Ah, no, es un mocador. Es una... Ah, vale, no es un mocador. Es una camiseta para los fans de la serie Aida. Es la misma que llevaba la madre de Aida y que le queda súper bien. Esto pega con todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal es esta? ¿Qué tal es esta? Esto es seda, seda, seda virgen. ¿Viscosa? ¿Viscosa? No, es una seda súper fresca que lo mismo te sirve para ir por casa, para ir de compras, para dormir, porque es muy cómodo. Entonces se puede usar para todo. Con que usted tenga este pendrive en el armario no le hace falta nada más. Y por el modérico precio de 50 euros. ¿Vale? Barat, está muy bien. Ah, que está muy bien. Le regalamos el transporte. Ya saben que nuestro motorista está deseando hacer entregas. No hace ninguna desde hace años. Ah, es el mateix, a nivel de cable, la figureta. Es el mateix, pero sí, sí, sí. Pobre hombre. Muy bien. Y la caja, la caja también la damos de regalo con unos coches preciosas. Una caja maravillosa. No la encontrarán en ningún sitio porque solo habían dos y las compramos nosotros. Ya íbamos a la última oferta de esta noche. Carmen, adelante. Sigan llamando, sigan llamando. Me encanta el producto estrella. Bueno, esto, mujeres del mundo, imagínense lo que es. Unos pendientes, ¿no? Son unos, dos huevos metidos aquí. Pueden ser los huevos de tu marido o los de Eugène Alemán, que yo no sé, ¿sabes? Entonces puede ser un ratoncito también. Es un baus, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que estás teniendo, Carmen? Pues yo creo, lo que pasa es que yo las había visto solo de acero, ¿no? Estas son las bolas chinas. ¿De acero? De acero inoxidable. Hostia, y eso, ¿aixátame ese de... Sí? Ah, mira, que no robelle, no se oxide, claro. Claro, claro, después bañarte en la playa, pero estas son mucho mejores porque aquellas pesan. Entonces estas no pesan nada, es muy bonito y es, lo llevas dentro y tienes tres orgasmos cada dos minutos. Uy, pues sí que tienes... Sí. Y uno más de regalo, a las tres primeras llamadas. Por 60 euros, tres orgasmos en dos minutos y ya esto es famosamente... Yo en la compra, por ejemplo, en el supermercado, cuando ves a una mujer que está muy alegre y muy... Ah, me da igual coger el yogur, que la manzana, que no sé qué... Pues los llevan. Yo siempre los llevo para la compra en ese momento ideal porque la compra es un coñazo hacerla, pero con esto es otra cosa. No, no, coñazo, mejor dicho, la palabra... Y además, si lo puedes portar así, portarte ahí alcohol, ¿no? Es un poco... O acostar el móvil, ¿no? Para que no se... Lo que está claro es que tu pareja no te hace falta con esto. Entonces, esto es muy bonito también para las parejas que están en crisis o si estás soltero... Telefones, senyora, telefones, si vol jubilar el seu marido, telefones y emportes per 60 euros les famoses voles xinesques. Tres orgasmes en un minuto. Molt bé, Carme, jo crec que prova superada, Hombre, gràcies. Prova superada, molt bé, moltíssimes gràcies, Carme, per haver vingut. Jo crec que, bueno, te lo puedes emportar si vols. Ah, pues gracias. I les figuretes també emporta-te l'esquer, per favor. De fet, mira, anem a fer-nos una foto, agam això, aquest programa es diu el selfie i no podem acabar, evidentment, sense fer-nos... La camiseta no sé. No, la camisa passa d'ella, però si vols agarrar... En què vols fer-te la foto? Amb la figuretta o amb les voles xines? No lo sé, no lo sé. ¿Qué rotllo es este programa más? Es noche tal. Pues si me mola provocar, pues provocamos con los dos. Vamos a provocar, exacto, sí. Un pardal i unes voles xines. Jo crec que la combinació no podes ser més ideal. Anem allá, Carmen, anem allá, anem allá. Fantàstic. Moltíssimes gràcies. Oye, tan colgada aquí que parecía que te habían subido los huevos de corbata. Jo he tingut l'auto moment que els tenia, l'auto moment que els tenia. Moltíssimes gràcies, Carmen. este programa es maravilloso, lo veo siempre, ¿sabes? Sobretot porque empieza hoy. Sí, sí, sí. Hace un año que lo veo. No, lo veré a partir de hoy siempre, porque es maravilla este hombre, Eugène Leymann, por favor, me encanta. No, no, no ho deixes ahí perquè te ho ha endut. Agarra i endú esteu. Pues nada, te lo llevo. Adiós, un placer, un plaer, adeu, a vosaltres se'ls espera el pròxim diumenge. Adéu. Que et disses això, eh? Que el disses això. Eugène Leymann.